¡Hola, hola! Bienvenido a esta nueva lección donde vamos a tratar de decir la hora en francés. L'heure. Súper importantes. Así que no te muevas porque empezamos ya. L'heure. 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 La L' es un artículo contraído. Por lo tanto, heure, heure, l'heure. No lo tengo claro. ¿Qué me pido de cenar? De acuerdo, quédate con ese sonido de pensamiento. L'heure. L'heure. Y para esa R francesa vamos a rondronear o fingir que hacemos gárgaras. R, r, r. L'heure. L'heure. La segunda. Segonde. Se, g, g, gond. 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 Se, gond. La minute. 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 Y si quieres, puedes ahorrarte esa E al final. Y lo que da empuje es la T. T, 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 minute. Mi, nü. U alta. No es una U de usted. Minute. Mi, nü, u, t. Minute. E car, e car, e car, e car, e car, e car, e car es más quince minutos o más un cuarto. De acuerdo, lo que sería quince minutos después de la hora. Por ejemplo, cinq heures et car, cinq heures et car, cinq heures et car. Igualmente, para los números, te dejo aquí en la cajita de información el enlace a mi vídeo de los números, para que te los aprendas todos. E de mi y media, como en español. Es decir, treinta minutos después. E de mi, e de mi, de mi, de mi, de mi, e de mi, como seis heures et de mi, seis heures et de mi. Aquí zumbamos porque hay que hacer la liaison. Sis heures et de mi. Moins, menos, como menos diez, menos cinco, moins, moins. Y es un sonido de o, un, 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 que me has dicho, me lo puedes repetir. O, un, o, un, moins, moins. Moin le quart, por ejemplo. Moin le quart, menos cuarto. Moin le quart, moins le quart. Es decir, a la hora exacta, en punto Esta es en piquita ¿Me lo puedes repetir? No me entero La mañana Que empieza a mediodía, es decir, a las doce Le midi, midi, l'après-midi, l'après-midi Y empieza a la una, la una de la tarde L'après-midi, apres, rondronéas, après-midi, l'après-midi Le soir, le soir, le soir, hua, que pasada, hua, hua, suar, suar Y ya podría ser a partir de las seis, de las siete de la tarde Aquí lo que llamamos tarde, allí ya es de noche Porque en Francia pues nos acostamos un poquito antes, la verdad La nuit, la nuit Se refiere más bien a la noche o se usa también más después de cenar Es más bien cuestión de dormir La nuit, hui, y ahora me vas a pensar en un minion con una sirena Ui, 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 nuit, 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 nuit Igualmente el minion, hui, hui, minuit Es a las doce de la noche Min, mi, medianoche En francés tenemos dos formas de decir la hora Una formal y una informal, se podría decir así El modo formal nos brinda la hora de forma digital Con números del uno al veinticuatro Seguido de la palabra heure Heure Y el modo informal da la hora analógica Es decir, con números del uno al doce Seguido de la palabra heure igualmente Para los minutos El modo formal da los minutos con números del uno al cincuenta y nueve Y el modo informal nos da los minutos con números del uno al veintinueve Excepto y cuarto y media Y cuando los minutos vienen precedidos de la palabra moins Moins dix, moins cinq Excepto con menos cuarto ¿Cómo vendría a ser esto? Pongámoslo en práctica Por ejemplo, formal Diezhuite heure Diezhuite heure Es decir, las seis de la tarde Las dieciocho horas A las dieciocho horas Y la forma informal sería Siis heure Siis heure Y tú ya añades Siis heure du matin De la mañana O siis heure de la primi De la tarde O siis heure du soir Siis heure du soir Con los minutos Por ejemplo, el modo formal podríamos decir Diezhuite heure Quince Las dieciocho quince Pero en la forma informal Usaríamos Y cuarto Siis heure y quart Siis heure y quart Lo mismo para y media Siis heure y demie Informal Siis heure y demie En cambio La formal sería Diezhuite heure trente Dieciocho treinta Diezhuite heure trente Para menos cuarto Diezhuite heure quarante cinco Diezhuite heure quarante cinco No voy a hacer hincapié en los números Porque ya te he dicho que tengo un vídeo Explicándotelo todo Todo Todísimo Entonces aquí te estoy enseñando únicamente A cómo se forma Cómo decir La hora No los números Esto Formal E informal Sería Sete heure moins le quart La siete menos cuarto ¿Verdad? Como en español Sete heure moins le quart Igualmente podría ser Moins dix Moins cinq Pues como en español Desde el minuto uno Hasta el minuto treinta Puedes decir Y El número siguiente Y desde Y media Hasta cincuenta y nueve Dices menos O también puedes decir Y treinta y cinco Y cincuenta Pero bueno Yo creo que es mejor decir Menos diez ¿No? Más fácil Diez heures cinquante Sete heure moins dix Vamos a tener en cuenta Otras normas Por ejemplo Cuando es la una La palabra Heure se usa En singular Con el resto De horas Se usa En plural Es la una Son las dos Un heure vingt Un heure vingt La una Y veinte Trez heures vingt Trez heures vingt Y se sabe además Porque estamos aquí Haciendo la liaison Zumbamos Y ten en cuenta también Que en francés No se pueden combinar La expresión formal Y la informal Para dar la hora No puedes decir Las dieciocho y media Lo mismo que en español Esto no existe así Vamos a ver ahora Cuál sería la típica frase Para preguntar la hora La forma más común es Quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle Quelle heure Y empalmamos Quelle heure Quelle heure Y este es un sonido De pensamiento ¿Qué me pido Esta noche de cenar? Err Err Et-il Et-il Quelle heure est-il Veamos ahora Unas formulas Un poquito más formales Auriez-vous l'heure S'il vous plaît Auriez-vous l'heure S'il vous plaît O-ri-e-vous Esa R es como Un ronroneo Como un gatito Que ronronea O como hacer gárgaras R-r-r-r-r Auriez-vous O de usted Vous Vous L'heure S'il vous plaît S'il vous plaît Siempre en Francia Tenemos que ser Súper educados Siempre Auriez-vous l'heure S'il vous plaît Y le ponemos un poquito En inflexion Al final Para que se note Que es una pregunta Vous avez l'heure S'il vous plaît Vous avez l'heure S'il vous plaît Vous avez Me zombrasse Les on Vous avez L'heure 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 ¡Estupendo! Pues hasta aquí esta lección. No olvides que tienes muchos más vídeos a tu disposición, muchas más clases. Y también puedes pasarte por mi academia si no vienes de ahí, donde tienes cursos online de nivel A1 y A2. Nos vemos en la siguiente lección.